¡Alegría marineros! ¡Vora Bora! ¡Alegría marineros! Ahora sí estamos en Bora Bora. Bueno, os voy a enseñar un poquito porque ahora me he subido a Ketamaran y aquí hay más, mejores vistas. Mira, este es el aeropuerto que está en una islita al lado de lo que es Bora Bora. Aquí pone Bora Bora, lo veis. Ahí, Bora Bora, imagina que aquí nos vienen engañándonos. Y luego, pues miramos, a ver lo bonito que está esto. Colores, turquesa aquí por todos los lados. Bueno, he venido en el avión y la verdad es que he visto varios atolones y me dan ganas de hacer el centro de operaciones de Alegria Marineros aquí. Sí, eh. El avión y el segundo es Bora Bora. Y nada, pues resulta que está el aeropuerto aquí en esta islita y nos vamos a ir hasta allí, que es la isla principal, en este catamarán. Así que, Alegria Marineros, vamos a disfrutar de Bora Bora. Vamos a estar aquí como cinco o seis días. La verdad es que es un sitio espectacular que merece la pena de ver y visitar. Y el año que viene lo vamos a visitar todos juntos, ya veréis. Alegria Marineros. Bueno, pues estamos aquí en Bora Bora. La verdad es que no pensaba que iba a ser tan bonito y no he hecho nada más que llegar. Que bueno, pues la verdad es que el avión ha sido impresionante, el ver los atolones de arriba, el agua de color turquesa. La verdad es que solamente me dan ganas de ir pensando en, a ver, me voy a estudiar la zona de las Marquesas. Me voy a dar la vuelta para que veáis lo bonito que es esto. Me voy a estudiar la zona de las Marquesas, a ver si puedo venir aquí tres o cuatro años y estar aquí de base de operaciones. Que el Doblón vaya, haga el Doblón por los Carlefo, que lleno de la Antártida. Que luego suba por Chile, Valdivia, la de Fonson Crusoe, Pascua. Que se vengan dos o tres meses todos los años aquí a las Marquesas para que todos podáis conocerlas. A las Marquesas no, a la Polinesia. Y yo me quedo aquí en la Polinesia, voy, vengo en avión y me quedo por aquí a disfrutar. Porque aquí hay cientos de islas y atolones que hay que conocer. Mira que bonito, me tengo que calentar la cabeza. Pero es que mira, estoy tan impresionado y tan contento y estoy tan bonito, estoy tan maravilloso, es que no paro de calentar la cabeza.